muy buen día mis queridos amigos hoy sigo mis vídeos sobre la mandíbula y hoy os voy a explicar el caso cuando están contraídos algunos músculos de mandíbula como se puede saber cuando vais a abrir lentamente la mandíbula y mirarlo en espejo vais a ver que vuestra mandíbula al abrir se mueve así o puede ser que vais a tener solamente un escaloncito o puede ser que vais a tener varios este caso es cuando están contraídos algunos músculos ahora os enseño cómo sería el abrir la mandíbula cuando el problema está en músculos eso sería el problema muscular esto es lo más fácil de rectificar si hay varios escaloncitos esto significa que varios músculos están implicados en problemas si solamente vosotros tenéis un escaloncito hacia por ejemplo este lado este significa que solamente este lado que está tirando incorrectamente la mandíbula y vamos a buscar el músculo que duele o punto que duele solamente de este lado si escaloncito es así esto significa que vamos a buscar puntos dolorosos en ambos lados no os voy a nombrar los músculos con nombres médicos porque de todo modo no lo vais a acordar y nos va a ayudar a curarlos simplemente os voy a enseñar dónde están los músculos por donde tenemos que empezar a buscar puntos dolorosos primero tenéis que ir debajo de la mandíbula aquí justamente en la esquina y poner los dedos dentro y vais a sentir ahí un músculo que por ejemplo por un lado nos va a doler y por otro lado os va a doler más vais a sentirlo como un poquito aquí debajo de justo debajo de este ángulo de la mandíbula entonces si sentís que un lado os dole más tenéis que masajearlo intentando penetrar vuestro dedo más más y más por dentro podéis envolver el dedo con un trapito para no hacer daño a la piel de aquí con la uña hay que masajearlo hasta que baje el dolor hay que repetirlo varias veces al día tres cinco siete días hasta que totalmente dolor se vaya otro músculo que también es muy importante para masticar y para hablar está aquí que fija la mandíbula inferior con la mandíbula superior si vosotros vais a tocar aquí vais a sentir aquí un músculo muy 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 bastante grande y gordito y lo vais a empezar a masajear y buscar puntos dolorosos desde la mandíbula inferior porque este músculo se fija aquí y puede tener aquí algunos problemas luego subir un poquito por este músculo y buscar también puntos dolorosos subir más aún más y subir hasta arriba si alguien de vosotros tiene problemas con alguno de los lados vais a encontrar vueltitos vais a encontrar las contracturas de este músculo y tenéis que hacer lo mismo con estas contracturas que con el músculo anterior hay que masajear este puntito que os duele mucho hasta que baje el dolor y repetir este masajito varias veces al día varios días otro músculo muy importante está más o menos por aquí vosotros podéis encontrarlo si vais a apretar los dientes al apretar los dientes enseguida luego sentís que está aquí igualmente ponéis así todos los dedos y empezáis por este dedo luego dedo medio luego este dedo buscando si hay puntos dolorosos si hay algún punto doloroso hacemos lo mismo como los músculos anteriores y el último músculo también es bastante grande es músculo que podemos encontrar aquí en parte temporal del cráneo toda esta parte donde yo tengo la mano tenéis que masajear con todos los dedos y buscar puntos dolorosos por aquí por aquí y también podéis buscarlo así de esta manera porque este músculo tiene fibras que están están puestas así como un abanico por esto hay que masajearlos también en como algo parecido a un abanico después de este masaje vosotros podéis ver mejoramiento en espejo cuando abrís la boca si veis que desde primera desde primer masaje no os ha funcionado no olvidar repetirlo porque la mandíbula los músculos de mandíbula son muy muy fuertes y a veces con una sola vez no se consigue el resultado deseado no olvidar la perseverancia en todos estiramientos en todos masajes es mejor aliado para su salud en el vídeo siguiente os voy a explicar cuando la causa de mal funcionamiento de mandíbula son ligamentos no olvidar poner like y suscribirse si todavía no estáis suscritos hasta el próximo vídeo no 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 no